Director de Protección Social, ¿cómo estás Rubén? Bienvenido. Hola Claudio. ¿Todo bien? Buen día, bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, hace rato queríamos hablar contigo sobre, bueno, el trabajo que se hace en los barrios, que por ahí no tiene demasiada discusión, pero siempre los medios por ahí nos ocupamos de cuando ocurren las cosas malas, ¿no? La noticia es el avión que se cae y no el que llega. Pero sabemos que hacen un trabajo interesante desde adentro. Pero Rubén es un hombre que ha sabido meterse en los barrios en el buen sentido para trabajar con distintas necesidades. En principio, contame un poco cómo se trabaja con organizaciones barriales, porque ustedes desde el Ejecutivo buscan integrarse también con las organizaciones que están en distintos barrios. No, primero te quiero agradecer esta cuestión y decir que no se da mucha difusión por la misma problemática en sí que esta cuestión de trabajar con sectores que están muy al borde de alguna situación y muy susceptibles, tanto de un lado como de otro. Muy al borde, digámoslo, no sé, del delito, de la droga, digamos. Nosotros trabajamos con grupos muy focalizados en que han cometido delito, han salido del delito o por su situación y su contexto uno ve que están al borde de cometer alguna situación. Por eso uno que no es omnipotente, lo que trabaja es en cada barrio con las instituciones del barrio que ya están trabajando en el tema, es reforzarla y potenciar lo que tienen, porque tiene su particularidad. Tunita no lo vemos como Ediza, ni tampoco Villa Italia, ni tampoco... Entonces, con cada institución, cada vecino que se suma o hace una problemática, firmamos como un acuerdo de trabajar en conjunto en la no violencia y empezamos a trabajar focalizado en esos temas. Correcto, y evidentemente es muy importante esto y también es importante mantener la confidencialidad, por alguna manera, de lo que se está tratando y, bueno, en lo que tiene que ver con la protección del vecino, pero también con proteger a esa persona que ustedes están tratando de brindarle herramientas para que no caiga en un delito, ¿no? Sí, por eso yo cuidamos, es la cuestión medio del secreto profesional, yo trabajo con, que son el alma mater del proyecto, siete operadores que son referentes de los barrios, dos chicas trabajadoras sociales que no están recibidas, pero están a punto de recibirse, pero que son de los propios barrios, después con un chico que emplea un municipal, con Sergio Núñez y la señora, que ya está estudiando psicopedagógica y Sergio es un referente. ¿Por qué digo de referente? Con Beto en Movediza y también con potenciar esto, que si los chicos tienen alguna situación, chico o grande, porque está con mayores, no van a ir a recorrer a mi casa, van a recorrer al vecino que el referente y ahí podemos paliar la situación antes de que explote la situación. Correcto. En sí, esa es la situación. Bien, ¿cuáles son las mayores problemáticas con las cuales se encuentran ustedes en los barrios sin querer vulnerar justamente la confidencialidad? Porque vamos a hablar de casos generales, pero ¿con qué cosas se encuentran en el barrio? Mirá, la mayoría, yo te pongo ejemplos, por ejemplo en Tunitas, nosotros trabajamos, primero tenés que lograr confianza con las personas con las que vas a trabajar. Viene muy cansado, corrido, no tiene con quién hablar, pero en su mayoría son todas cuestiones muy afectivas, que eso también lleva al consumo, lleva a delinquir, o sea, contextos familiares muy rotos, sin posibilidad de escuela, que es la segunda sociabilización que ponemos a hablar y donde no recurrir. Entonces vos te empezás a juntar con la gente que te juntás, te juntás por afinidad, porque son compañeros de escuela o del club o lo que sea, o por carencias, te juntás con los mismos que están en la misma que vos. Entonces en lugar de... le contás a ellos los problemas tuyos que son los mismos que tienen ellos. ¿De qué edad a qué edad estás hablando? Nosotros estamos hablando de chiquitos, y chiquitos tenemos, por ejemplo, en los lugares de Movediza y Visitalia, que son de 12 años, donde encontramos en un porcentaje altísimo familias monoparentales, o sea, madre sin padre presente en la casa, no en todos los casos, pero en un 90%, salvo en un caso que tenemos que es el padre solo con el nene, donde tienen que sostener la casa. Esa persona sola y queda el resto, o los hermanitos, o el chiquito, en bandas, si le ponemos a hablar. Bueno, nosotros lo que tratamos es de contener, de generarle confianza y que su problemática la empiecen a contar. Correcto. Bien, eso tiene que ver justamente con la contención, y cuando ya una persona cae en el delito, ustedes también tienen contacto con esa persona. En muchos sectores está el estigma, por así decirlo, como que quien ha cometido un delito va a volver a cometer y que está orgulloso de cometer un delito. ¿A ustedes qué le dicen cuando conversan con él? No, nosotros lo hemos visto, por eso te digo, el trabajo es, a veces, si bien cuando encontrás resultados de potencia, hay muchos que vuelven a caer. Y volvemos hasta a retomar lo afectivo. Cuando tienen... Son sectores que no pueden tener tolerancia a la frustración, como lo podemos tener nosotros. Ayer no te quedás sin trabajo y vos decís, bueno, voy a trabajar un remedio, no tengo problema. En estos sectores, ¿vuelves a dónde? Y a lo que te vas a viajar hace de antes, a delinquir, tenés un problema con tu señora, te dejó tu señora, o un abandono, una separación, y enseguida vuelven a lo mismo. Lo que nosotros tratamos es que esa reincidencia sea cada vez más espaciada. Pero somos conscientes de que nos puede pasar. Hemos tenido gente que hace un año que ni consumía, ni delinquía, y en dos minutos... Claro. Pero no lo hacen con orgullo, se lamentan en muchos casos de tener esa como única opción. Claro, es lo que vos viviste toda tu vida, es tu experiencia de vida, vos transmitís el hábito que se generó en tu casa y en todos los lugares. Entonces, es lo que sabés hacer. Si vos tenés 20 años y dos se hiciste eso, en un año se lo podés revertir mejor, pero está muy latente esta reincidencia. Yo con esto no quiero justificar. Correcto. Lo que sí tratamos de entender del porqué la situación. Y hay alguna generación que viene quizás que ya es segunda o tercera generación de gente que lamentablemente no ha tenido posibilidades y que está viviendo al margen. Por eso te digo, vos sabés que... O sea, esta generación, yo lo marco como que es la generación, el resultado de los 90. Son pibes que tienen entre 30 años, ahora, ponele. Son resultados de las privatizaciones, de los comedores, que no había mesa en tu casa y comías en comedores. Este contacto familiar que uno tenía con los padres no está. Estaba roto. Donde te encontrabas que te levantabas y ninguno en tu casa trabajaba. Bueno, ese hábito para ellos es común. Y se empieza a naturalizar esa cuestión. Lo que tenemos que romper nosotros es que hay otra cuestión. Después queda en la persona su elección. Nosotros no trabajamos por coerción. Es decir, vení acá, o sí, no. Si vos querés cambiar, nosotros le damos la mano. Si no querés cambiar, no, no, acá perdí tiempo, dejamos que suba otro. ¿Y qué porcentaje de gente quiere cambiar y qué porcentaje no? Y es muy alto. Es mucho más alto el porcentaje de los que quieren cambiar que no. En eso yo tengo que, digo, resaltar el trabajo de los operadores que te nombré anteriormente, pero también el trabajo que tenemos articulado nosotros con instituciones barriales y con instituciones estatales. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con Bolinero en lo que es todo el tema de drogas, con la Fiscalía del Menor de Marsiglio, con el Centro de Referencia Penal Juvenil, con el Servicio Local Zonal, con Belauzarán. Todas esas instituciones que nos derivan, las escuelas, y un trabajo muy fuerte con las iglesias, digamos nosotros, tanto católicas como evangelistas. Nosotros en el trabajo, el objetivo es trabajar con la gente. No tenemos ni cuestiones de política partidaria. Nosotros en Tunitas trabajamos con Cachacena, por más que sea de otro sector. No importa. En Tunitas vos no podés trabajar si no trabajás con ella, que es la referente del barrio. Entonces, nosotros sobre 50 chicos que tenemos en Tunitas, 20 son de los proyectos que tiene Cacha. Nosotros los reforzamos, los apoyamos y trabajamos en conjunto. Y nos dedicamos a los otros 30. Trabajamos con la Fundación Pequeños Hogares, con el Club del Cerro, con la Iglesia Evangélica, con la Iglesia... con todos. Lo mismo pasa en Movediza con los comedores, con uno, con el otro, con la Sociedad de Fomento que le dan boxeo, en la parte deportiva. Yo... estaría bueno, a veces uno mostrar fotos, pero por esta cuestión, digo, de la personalidad, no se muestran por estas cuestiones. Pero es un trabajo... de mucho trabajo de articulación y de coordinación, más que en el día a día, de mucho territorio. Y objetivos que van para distintos lados simultáneamente, digamos. Por un lado, a la persona, fundamental tratar de, bueno, aportarle herramientas de mejorarle la calidad de vida, pero también al resto de la sociedad, porque, digamos, es una manera de contener un delito, es evitar que alguien lo tenga que sufrir, ¿no? Exacto, pero por eso te digo, y es lo que decía Claudio al principio, todo lo que vos prevenís no lo podés medir. Correcto. Vos capaz que en el año no tenés ningún caso y hubo un caso y vos te jugabas. Y esa fue la noticia. Sabemos que es así. Pero bueno, sabemos que es lo que tenemos, que estamos para condener y que los resultados, si son buenos o malos, habría que verlos con estas instituciones. Yo no puedo decir, si son buenos, por mi percepción, pero me gustaría que los resultados los analizaran la gente que nos deriva. Está Rubén Díez con nosotros. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Como conoce tanto de barrios, quiero preguntarle cómo está el tema del alcohol y el alcohol en los menores, o alcohol y drogas, drogas no legales como es el alcohol en el tema menores. Siempre charlamos por ahí con referentes del tema y nos manifiestan su preocupación por esto y quiero ver qué piensa Rubén Díez. Pero hay otros temas también que quedan. Exactamente. Por ejemplo, el tema de menores reincidentes, cómo se trabaja, los programas que existen, y también muchas cosas más que vamos a ir comentando. Se queda con nosotros el licenciado Rubén Díez, director de Protección Social. Nosotros con el desayuno de hoy con el licenciado Rubén Díez, el director de Protección Social. Bueno, habían quedado varios temas pendientes para conversar ahora y uno de ellos tiene que ver justamente con la manera de generar el programa de contención para los menores reincidentes, todo el trabajo en conjunto que se realiza. Sí, de hecho lo que nosotros tenemos son, tratamos de no tener programas enlatados, así de bajarlo al barrio, sino que tenga que ver con lo que los chicos demandan. Que si nos hacemos capacitación con lo más grande que estamos trabajando en Pujol, en lo que es electricidad o plomería, pero que la persona que los capacite lo hagan en la misma vivienda de ellos, entonces que vean el resultado ahí. Porque si no, esto es muy teórico, nos da, tenemos experiencias que son muy buenas porque te bajan programas de muchas cuestiones, pero que a los chicos no les interesa. Entonces lo que tratamos de trabajar es, en lo que a ellos les interesa, cosas que se sumen, fomentar el tema de la educación, que vuelvan a la escuela y la educación en todo sentido. En lo familiar el trabajo es integral, con cada uno de los chicos es familia y contexto y trabajamos su problemática. ¿Mucha deserción escolar? Mucha deserción escolar, gracias a Dios hemos tenido ahora buenos resultados de que han vuelto a la escuela con un trabajo con cada una de las escuelas, pero queremos que la reinserción sea no solamente el número de si terminó o no terminó, sino que realmente tenga contenido. Que se sientan contenidos. Que se sientan contenidos. Por eso trabajamos con la escuela cuando hay situaciones problemáticas que las escuelas nos avisan, pero trabajarlo en conjunto. No es, este chico tiene problemas, te lo doy a vos. No, trabajemos en un conjunto. La escuela, la familia, la intervención hacemos al revés. Desde el chico a la familia, antes se hacía al revés. Y después lo que les gusta. Lo de la bicicleta de Sergio Núñez nace de esa cuestión. A mí no se me recuerdo nunca el taller de bicicleta. Lo de Sergio fue maravilloso. Entonces el consejo tiene un trabajo muy fuerte, complementado. El municipio aporta todo lo que es el tema del alquiler, los insumos, la beca a cada chico. Y ellos hacen todo el seguimiento escolar, nosotros hacemos el seguimiento social. Y también, de acuerdo a las edades, pueden venir de otros barrios. Pero manteniendo un número. En Villaguirre tenemos una escuela de boxeo que surgió hace un mes porque había una persona que daba boxeo en un garage. Bueno, conseguimos arreglar con la sociedad de Fomento de la Esperanza, con este hombre. Y hoy hay 45 chicos, entre chicos y chicas, que van lunes, miércoles y viernes a practicar boxeo ahí. Y quizás aquí para destacar, creo yo, que las soluciones no pasan solamente por recursos económicos. No pasa obviamente por la plata, no es entregar un subsidio, sino que va mucho más allá. Hay que hacer un acompañamiento, crear algo que quizás con un poco de imaginación se puede hacer y es una manera justamente de lograr contener, sacar de la calle a esas personas que tienen algún problema. Incluso, no, para mí tiene que ver todo con lo afectivo y la contención. Porque, ¿viste el mal llamado tema del límite y el control y todas esas cuestiones? El control y el límite a los chicos los contienen. Ellos buscan continuamente el control y el límite. De hecho, nosotros, en cada uno de los barrios se les da charla a las madres de cómo trabajar también con los chicos. Llegan ellas por su propio medio, nosotros no las obligamos a que vengan. Pero en Tunitas hizo charla de cómo trabajar con un chico cuando está con un consumo, si llega adicto, si no llega adicto, dónde ir, gestionar. Hicimos Movediza y ahora lo estamos haciendo en Villa Italia. Y así vamos en todos los lugares, pero va dependiendo del interés que vaya teniendo cada una de las madres. Por eso digo, el abordaje es integral en cada uno de los chicos y atendiendo su individualidad. No son todos iguales, los barrios son todos distintos y las problemáticas son completamente individuales. Rubén, estamos hablando con Rubén Diegues. ¿Cómo está la situación del consumo de alcohol? Que es, sin duda, el inicio en cuanto a lo que puede llegar a ser consumo más tarde de drogas ilegales. Y el alcohol es lo que pasa que el tema, el de mayor llegada a los chicos, y en los sectores que uno trabaja, el de más fácil poder adquisitivo. Pero eso va empalentado con el tema del consumo y con lo mismo. El tema del alcohol y el consumo tiene que ver con algo que vos interiormente no lo pudiste sacar y como que eso te lo adormece. Yo siempre le pongo el ejemplo a los pibes, es como si vas a un auto, se te pierde la luz del tablero del aceite y en lugar de parar, les desconectas el foquito y seguís. Ahora, ¿te habrá pasado, vos tenés operadores en cada barrio, como decía, pero te habrás encontrado con algún chico, con algún preadolescente que empieza a tomar alcohol, se juntan las esquinas, ¿qué te dice? A ver, imaginate, sin mencionarlo, por supuesto, alguna charla que hayas tenido con alguien, con algún chiquito al cual vos te acercás justamente en tu función social, tratando de que cambie el rumbo. Ellos primero lo niegan. Dicen que no, que no son ellos, que de acá que de allá. Bueno, pues nosotros, trabajando, empezamos a contar y empezamos a establecer esta cuestión de, decimos, te va a hacer mal explicarle cuáles son las partes negativas de toda esta cuestión, de que no le ayudan nada, de que la escuela no puede ir, y después trabajamos en esto, decimos, bueno, esta imagen que vos das, porque el problema es, yo un día le digo a los chicos que consumían, si yo te filmara y después te mostrara cómo estás vos, porque vos no te ves, pero vos no sabés la imagen que estás con tus hermanitos, vos no te gusta trabajar esta cuestión, yo digo, de fortalecer los vínculos, los familiares y en el afuera. También por eso nosotros trabajamos, retomando lo que hacemos en los barrios, es los chicos que eran los más relegados por esta cuestión de que se juntaban en la esquina y eso, es que trabajen en los espacios públicos, que corten el pasto, que pinten los lugares, y que la gente vea que ellos se sientan útiles y que la gente vea que puede cambiar. A mí me quedó grabando una frase de un chico que era de Tunita, que estaba cortando en la parada del colectivo, y estaba cortando el pasto y pintando el refugio, y dice, mirá, este hombre pensé que hace 15 días me reputeaba. Y si ahora, bueno, en estas cuestiones, ¿qué es lo que uno trabaja? ¿Qué es lo que no se ve? Pero es lo que ves en el día a día y lo que te dan ganas de ser optimista. Decías un chico que estaba cortando el pasto y limpiando. Y limpiando en la parada del colectivo. ¿Por qué hacen eso? Porque nosotros tienen una beca, que eran chicos que estaban sin hacer nada, y decían, bueno, mirá, van una vez a la semana, porque tampoco podemos pretender que vayan todos los días, entonces van una vez a la semana, un horario, y ahí hacen. Y lo que cobran ellos, nosotros tenemos un grupo de ocho personas en Tunita, que lo mismo les pasa en la bicicletería, y el que cumple, al que falta se le descuenta. Pero lo que se descuenta se lo da al que va. Entonces hay algunos que cobran el doble de los otros, entonces genera toda esta cuestión de decir, no. Premio de castigo, incentivo. Exacto, un premio de castigo, pero en el buen sentido de la parada. Y en lo más grande, ¿qué hacemos? Las mismas bordeadoras o desmalezadoras que tienen, al que viene cumpliendo se las prestamos para que se gane una changa el fin de semana. Estos programas están desde hace ya varios años. Sí, desde 2016. Se juntan a charlar con aquellos chicos que están desde el comienzo. ¿Qué le dicen sobre el antes y el ahora? No, nosotros ellos... ¿Valoran todo esto? Valoran todo esto, incluso nosotros los tenemos como referente con los más chicos. Ahora, los grupos los manejan ellos. Les vamos entregando responsabilidad también. Claro. Porque esto es lo que trabajamos. De cómo presentarse a un trabajo si mañana sale. El tema del cumplimiento, la responsabilidad. Los chicos no saben ni el día ni la hora que están. Después vos los ves que andan por todo el Tandil, ahora igual les decían, andá, no sé, a Montevideo y Alén no saben cuál es la clase. Claro, claro. Trabajar todas estas cuestiones que para nosotros es tan común y para ellos no. Entonces, yo digo, son distintos. El problema grande de esta sociedad que tenemos nosotros es querer llevar a nuestros valores el del resto. Entonces, digo, equilibremos. No son ni malos ni buenos. Los nuestros son esto, bueno, que acepten o no acepten. Dan ellos. Está Rubén Diegues. Entonces, en cada barrio, ¿cómo trabajan? ¿Qué gente tienen en cada barrio? Hacenos un raconto. Yo te digo, yo tengo siete personas que trabajan conmigo. Beto, Enzo y Barra, que es empleo municipal. Gastón, Alejandra, Carolina y Sergio Núñez y la señora. Con ellos rotamos por todos los barrios. Siempre alguno tiene más bien tiene en un barrio. En Tunita trabajamos muchos proyectos. Con la fundación trabajamos lo que son charlas en la escuela, en esto de los valores, normas, con Cacha, todo lo que es mejoramiento del espacio público y la vivienda. Con la iglesia evangélica, lo que es la contención de la parte más anímica que te hablaba hoy. Con el envión. Bueno, también tenemos un contacto muy fluido con lo que es desarrollo social para no superponerlo. Nosotros trabajamos con esta problemática. Porque a veces llega gente y dice, no, porque esta persona no tiene... No, no, no. Lo que es necesidad material y eso es desarrollo social. Nosotros trabajamos focalizado a esto para no abarcarlo y superponernos. Cuando ahí, derivamos. Claro. Nosotros trabajamos con el CPA, las instituciones que te nombré. En Movediza tenemos Bavi Infantil, Fútbol, tenemos OXEO, también mejoramiento de espacios públicos. Trabajamos con los comedores, con cada comedor, con la gente que va. Trabajamos. Si hay alguna problemática, nos avisen y lo trabajamos. Contenemos, damos charlas, trabajamos con las madres. En Villa Italia ahora surgió para, más allá de lo de Sergio Núñez, que son chiquitos, que son hasta 16, tenemos un grupo grande que son derivados de distintas instituciones y de distintos barrios que no los queríamos mezclar. Entonces, en un acuerdo con la Fundación Pequeña Socar, en Pujol, hay adolescentes 20, gente del Patronato Liberado también, y ahí trabajamos lo que decía hoy, la capacitación laboral, la contención. En Villa Aguirre trabajamos lo que es la escuela de boxeo, con este hombre que da boxeo, y después en casos puntuales. Porque se tarda tanto en crear espacios de prevención, dicen por aquí. Cuando se inaugura el Centro Educativo Complementario en Movediza, hace mucho que se gestione, sería un gran espacio educativo de prevención. No, no, yo lo que digo, nosotros tratamos de no tener espacios físicos, porque trabajamos así, de manera y muy elástico, una evaluación permanente y reacomodándonos de acuerdo a lo que vaya surgiendo. Hoy tenés falta de trabajo, tenés estos chicos, por ahí te pasa el... Aparece el tema del consumo, aparece, qué sé yo, tres familias que son detenidas por la venta, y te quedaron los chicos, porque a nadie se tenía ese cargo. Entonces empezamos a trabajar con esa cuestión. Lo vamos votando de acuerdo a lo que vaya surgiendo. Buen día, recién vio el programa. ¿Dónde atiende Diegues? No atiende Diegues. No, 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 nosotros trabajamos en todos los barrios, y en cada barrio tenemos referentes, y los que vienen derivados vienen por cuestiones de alguna institución, de protección de la escuela o organización de protección. Pero si hay alguna inquietud de desarrollo social. No, 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 en protección ciudadana. Protección ciudadana. Acá en Belgrano 338. Belgrano, bueno, ahí si alguno tiene alguna inquietud, particularmente Belgrano 338. Exacto, si ve alguna persona que necesita que le demos una mano, en lo que digo a esto, no... No cuestiones económicas. No cuestiones necesarias de mejoramiento de vivienda, eso no. Nosotros trabajamos con la persona que estuvo o detenida, o en algún problema con la ley, o está... O en riesgo. O en riesgo. Exacto. Belgrano 338, ahí es la Secretaría de Protección Ciudadana. Si quieren contactarse con Rubén Diegues o con el equipo, bueno, lo pueden hacer ahí. Exacto. Rubén, no sé, Rodolfo, si quedaba algo, la verdad que yo seguiría charlando. No, venimos medio complicados con los tiempos, sí quedan algunas consultas que seguramente se las pasamos por privado. Rubén, gracias, y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Bueno, gracias a ustedes. Muy amables. Rubén Diegues, director de Protección Social, charlando con nosotros. Bueno, C, Protección Social, que depende de Protección Ciudadana.